Bueno, de corazón, de corazón, un recuerdo a los 649 caídos en la guerra de las Malvinas y un homenaje a todos los veteranos, a los veteranos que todos los días siguen dando testimonio de su alegría por haber servido a la patria. Y cuando decimos la patria estamos pensando en Sudamérica porque las Malvinas son argentinas y sudamericanas. Mi homenaje a los 649 caídos, profundo, entrañable homenaje.